El amor es una maría, una simple fantasía Es como un sueño y al fin lo encontré Es como una luz que se esparce por el alma Y recorre como el agua hasta que viene al corazón Y recorre como el agua hasta que viene al corazón Y recorre como el agua hasta que viene al corazón Y recorre como el agua hasta que viene al corazón Y recorre como el agua hasta que viene al corazón Que yo voy a ganar, que yo voy a ganar Oye mamá no quiere, que yo voy a ganar Oye mamá no quiere, que yo voy a ganar Oye mamá no quiere, que yo voy a ganar Oye mamá no quiere, que yo voy a ganar Los Angeles, Luis and Shirley, let them hear it folks. Aplausos